No, 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 no. ¿Sabes qué? Está un poco pesadito el ambiente para ti. Cuidado, está aburridón. Mejor yo paso por ti. Vamos a dar el rol por ahí, ¿va? Ok, ok, perfecto. Yo paso por ti. Te amo, te amo, te amo. Yo también. Vaya, vaya. Vamos, te amo. Acá me la está apagando. Ya se habló tu domadora, ¿no, melujito? Está todo bien, está todo bien, nada más que sí me voy a tener que ir. Pero luego sigamos platicando, ¿eh? Cuando quieras. Va bien. Ay, bueno. Ahora sí, ¿qué me decías, o qué? Ah, pues quería ver si quería saber por qué me dicen el chivo. Ay. A ver. Toca. ¿Pero quién es? Ya. ¿Quién eres? Mejor vamos a mi casa. Ey, ey, ey. Ay, travieso. Ay, ey, ey. Ay, ey, ey. Ay, ey, ey. Ay, ey. Espira, ¿te quieres? Está súper errosco. ¿Qué tomaste y un vino? ¿Vos muy rápido, baby, o qué? Ay, mira. Mira, te voy a decir la verdad, ¿eh? No me aprendes nada. Y, pues, no tienes experiencia y... No voy a perder mi tiempo contigo. A ver, pero puedo mejorar, baby. No, no, espérame, te propongo un trato. Tú no dices nada y yo no digo nada de lo que acaba de pasar. ¿Probes? Va. No, Moncho dice que el chivo se la llevó al baño del bar y que la cosa se puso calientita. A mí, que hicieron de todo, ¿eh? Que la regis es una curiosa para eso. A mí lo que me da coraje es que en vez del chivo, pudo haber sido yo, papá. No, 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 no. Y, bueno, resulta que estábamos en el cine de Agus y yo. Y de repente nos llegó el chisme de que la ligerita de Regina se estaba dando el chivo. O sea, imagínate, salió toda una fichita tu amiga. A ver, pero tú provocaste todo eso. ¿Yo? Sí. Si no hubieras leído su diario en frente de todos. Como sea. El punto es que esa lagartona ya tiene la fama por las nubes. ¿Y sabes qué? O sea, no podemos permitir que sea la más popular de la prepa. ¿Y qué piensas hacer? A ver, tú debes de saber de qué pie cogea. Es tu amiga, ¿no? Con todo lo que ha pasado, pues yo creo que no. Bueno, no me importa cómo le hagas, pero necesito que sea tu amiga otra vez. ¿Y eso para qué? Para que también sea mi amiga. A ver, te cae súper mal. Ay, yo sé, pero mira, si no puedes contra el enemigo, pues te le unes. No, ¿sabes qué? Yo no puedo con eso. Es demasiado para mí. Para eso me gustabas. Mira, te puedes ver muy bien por fuera, pero por dentro sigue siendo la misma equis. Y ya no te necesito. Ahora necesito a mi nueva amiga Regina. Adiós. Ay, no, es súper enojoso. ¡Muerda, ya, mola de puercos! ¡Quítanse! ¡Déjala en paz! ¡Muerda! Pues, gracias, ¿eh? La verdad, la verdad ya me tenían un poquito harta. Ay, ya sé. Es que mira, Regi, te falta aprender, no sé, ciertas técnicas para alejar a esos simios que te acosan. Ay, ¿tú crees? Obvio. Mira, tú tienes tu experiencia, pero definitivamente yo tengo más experiencia. Y si ya eres popular conmigo, te vas a volver mega popular. Ay, pues mira, Tami, no creo que necesite tu ayuda, ¿eh? Porque ya me diste suficiente con el video, porque lo vi. No, no, no. O sea, pero eso fue un accidente. Fue un error. Claro. Además, estoy dispuesta a corregirlo. A ver, ¿cómo? Mira, Regina, voy a ser muy directa contigo. O sea, del grado, somos las que más experiencia tenemos. Y si separadas ya somos lo máximo, bueno, juntas, vamos a ser imparables. Ay, a ver, espérate. Yo pensé que ya tenías a Yuri para decirlo. O sea, boba. O sea, ni siquiera sé qué hace platicando con Agus, ¿eh? Pero ni al caso. Aunque se vea bien por fuera, no sé, le faltan esas ganas de vivir al máximo, ¿sabes? Bueno, las gatitas sobran. Imagínate, tú y yo siendo las amigas épicas de la generación. O sea, de esas que todo mundo hable, que todo mundo recuerde, que cuando ya estén así como megarrucos, siempre salgamos a la plática. O sea, neta, ¿no es tu sueño? Ay, pues, pues sí, fíjate que me gusta cómo suena. ¿Entonces? A mí. Venga, venga, una foto de Best Friends. Oye. Ay, ¿a qué venimos a tu casa, Tami? Pues mis papás no están. Y pensé en organizar una fiesta. ¿Una fiesta? Sí, entre nosotros tres. Ah, caray, no estoy entendiendo. Bueno, pues, quiero saber qué tanta experiencia tiene Regina. No sé si te gustaría estar con nosotros dos al mismo tiempo. ¿Te atreves? Ay. Ay, puerco. Me laté. Qué irónica es la vida que yo nunca comprendía Esos dichos que mi abuelo me decía Pero al pasar el tiempo poco a poco fui entendiendo Sus palabras llenas de sabiduría Más que madrugada nunca amanecía temprano En la corriente muchas veces me dormía Sabía con quién andabas Pero no me imaginaba Que una piedra con tu mano tirarías Por más que me advertían Que yo sufriría por ti No quise ver lo que estaba pasando Aunque el amor es ciego ¿Qué? Todo se va apagando Díselo Como dice el bicho No hay mal que dure cien años Mucho mejor estar solo Que mal acompañado Como dice el bicho No hay mal que por bien no ven Amor con amor se va Bueno, pues empiezo yo Ay, bueno, ya, me toca Ey, no, 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 ya, ya, ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, esto es demasiado para mí No, no, no A ver, Meloncito, pero si tú dijiste Tú lo propusiste Y bueno, yo te hago caso Ya sabes que por ti lo que sea, Regina No, ya, ya, Duronito, mira Ya, miren Solamente quería ver pues Qué tan Atrevida eras Y ya veo que sí estás bien dañada Pero Digamos que prueba superada Pero por mí ya saben que no hay bronca Que no, perro Pero por su parte Cállate Ay, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué? Pues Vamos a ver la tele, ¿no? A ver si hay alguna peli, algo así Sí Uh, uh, yo conozco unas películas Que nos pueden ayudar a entrar en situación Y ya te las amo Vamos a ver la tele, pues Ajá ¿Cómo que quieres ver? A ver si hay una película romántica Ah, mira, esta está buena A ver si me dan permiso Todas Oye No, 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 no No inventen Hicimos un trío Estuvo increíble Otro nivel Tamara Tamara está cañona en la cama Pero la Regis La Regis es otro nivel Ella sí es una bestia No, ¿nos echamos qué? Como Como tres rounds Y te lo juro Si no fuera por mi licuado de proteína Que me aviento todas las mañanas con ginseng No sé qué hubiera hecho Pero las dejé rendiditas, papá Bien, Matar Ahora, no me toques, Carmen Son las mujeres ¿Y qué? ¿Ya no son amigas? ¿Por quién lo dices? ¿Por Regina o por Tamara? Bueno, la respuesta es la misma Ninguna de las dos ¿Por? Pues no comparto sus mismas ondas Yo pensé que sí Pues si hasta cambiaste de look Bueno, porque necesitaba hacerlo Crecer Pero crecer no necesariamente significa ser popular Me late lo que dices De hecho, la mayoría de los hombres creen que para ser popular tienes que ser fiestero, beber, mujeriego Y pues bueno, las mujeres No, las mujeres pensamos lo mismo Solo que la diferencia es que en los hombres, eso que dices, pues se ve bien, es de machos y hasta se aplaude Y en una mujer se ve mal Eres muy linda y muy inteligente Bueno, entonces, ¿qué, chavos? ¿Nos volamos la última clase? Claro, claro Vamos por una chévere ¿Tú qué onda, Refi? Sí, voy, yo voy con ustedes Ok, espérenme, espérenme un minuto Hola, Daddy Estoy en clases, no puedo Papá Ok Bye Ay, se cancela el plan Ay, no Sí, es que mi papi me quiere comprar un carro nuevo Y pues la última vez la camioneta que me dio no me gustó el color y pues la tuve que regresar Y no quiero que pase lo mismo, pero... ¿Es qué onda? ¿Me acompañarán? Yo prefiero no Ya sabes que yo a tu papá no le caigo tan bien Pero te propongo lo siguiente Regis y yo nos vamos adelantando al bar Luego nos caes Sirve que vamos festejando lo de tu nuevo coche Sí Ah, o sea, sí, pero ¿por qué no mejor vamos? Ya, Tami, ¿qué no confías en nosotros o qué? Obvio, sí, o sea, tú eres mi novio y pues tú mi best friend, sí, ok No hay problema Pero bueno, entonces me dicen dónde, ¿no? Y me, me, o sea, me llaman o me mandan un whatsapp o algo Oye, la última vez que vinimos estaba súper lleno y hoy está como que vacío Pensé que no nos iban a dejar entrar A ver, a ver, conmigo jamás te van a dejar afuera, ¿ok? Y además tú no sabes Pero Elvis, el de la cadena es mi bro, ¿eh? Es mi bro Además es temprano, solamente estamos... Pues mal portados Uy, sí, los chicos malos Oye, ¿y a ti te gusta portar de mal, no? No, estoy la chica más mala Oye, pues hablando de eso, si no me lo recuerdo, tú y yo teníamos como... Es un asuntillo pendiente y si lo terminamos... Ay, no, no, ¿cómo crees que le voy a hacer eso a Tami? No, ella es mi best friend A ver, Tami ya te dije que tiene la mente muy abierta y... ¿Cómo ves? Nos podemos ir al baño, ¿no? ¿Fuiste con el chivo la otra vez? ¿Cuál chivo? Ah, el chivo, ya Ok Si con el chivo te la pasaste bien Conmigo te vas a sentir en el cielo Uy, eres muy malo Voy al baño Lo traigo hecho un idiota O sea, ¿piensas eso o qué? Ay, Agustín, ¿qué haces aquí? No, 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 no te hagas, ¿eh? Si te estás haciéndola difícil conmigo, estás muy equivocada, mi niña Yo no soy ningún idiota Y tú sí eres una cualquiera No, no, no me vas a dejar con las llamas, ¿eh? Ya, quítate Hola, Duraznito ¿Estás llorando? No ¿Y Regi, dónde está? ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Más bien le tuve que decir que se fuera, ¿eh? No, me dijo que aprovecháramos que tú no estuvieras Y se me dejó venir como garda en tobogán ¿Qué? ¿Es asco? Me agarró a besos y todavía la saca me dice Vámonos a un motel No, o sea Es que no te lo puedo creer Te lo juro ¡Dios mío! Ay no, creemos un monstruo No, 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 nosotros no creamos nada, ¿eh? Ella ya era así La diferencia es que ahora sí ya mostró su verdadera cara Y su enfermedad, ¿eh? ¿Qué enfermedad? Claramente es linfómana ¿Linfómana? Sí, obvio, se quiere acostar con todos y lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer y en poco tiempo nadie, ni siquiera tú, mi amor, vas a poder con ella. O sea, óyeme, yo no me voy a rebajar a su nivel, ¿eh? Por supuesto. Tenemos que ponerle un alto esa. Sí. Es que lleva días llegando a la hora que se le pega la gana. Le marco, no me contesta. ¿Qué quieres que haga? Estoy de acuerdo. Regina no puede seguir haciendo su santa voluntad. Tenemos que hacer algo. Sí, ¿qué hacemos? Ah, mira, ya llegó el angelito. A ver, a ver, a ver, hasta que llegas. Por favor, ¿por favor me pueden dejar irme a dormir? Es que estoy muy cansada. Pues nos vas a escuchar. Esto no es un hotel donde tú nada más llegas a dormir. Tenemos reglas, tenemos principios, mi hijita. Ya, déjame, por favor, irme a dormir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A mí no me hagas berrinchitos. Vente para acá. Francisco. Dale tiempo. Debe de ser la adolescencia, ¿no? Mi amor, tiempo. Dale tiempo, su espacio. ¿No viste cómo llegó? Tiempo. Hola, Tami. No te mereces más, pero yo no voy a rebajarme a tu nivel. ¡Vámonos! Se requiere la presencia de la alumna Regina Daza en la dirección inmediatamente. De muy buena fuente sabemos que esta nueva y vergonzosa faceta de su hija ya tiene matices de una especie de trastorno mental, como puede ser la ninfomanía. Ay, no. ¿Qué? No, no. Eso no es cierto. Eso sí no es cierto, papá. No es cierto. Todo este problema va más allá del colegio. Es una situación extramurosa. La comunidad de padres de familia se ha enterado y me piden que expulse a Regina. No, pues, no están de acuerdo en que sus hijos e hijas convivan con una ninfómana. Ay, no. No, pero es que eso no es cierto. Yo les juro, les juro que todo lo inventé. Yo, yo solamente quería atención, quería ser popular. Y yo... A ver, a ver, a ver, a ver, mi hijita. ¿Decidiste hacer pedazos de tu integridad? ¿Por fama? ¿Por mala fama? Yo pensé que así iba a ser popular. Pero eso fue lo que te dejamos en la casa. ¡Regina! Pero ustedes deberían de apoyarme. ¿Por qué? Porque un estudiante hasta intentó propasarse conmigo, ¿eh? Si entiendes que con todo esto que has hecho, nadie se va a creer. Bueno, aunque fuera verdad. Regina, es tarde. Hay muchas pruebas en tu contra. Y no importa lo que hagas y lo que digas ahora. Me temo que no hay otro camino que expulsarte por ninfómana. ¡No! Es que no es cierto. No es cierto. No es cierto. La verdad no puedo creer que una chica como tú se haya enamorado de mí. Es que tú eres el único que piensa diferente en esta escuela. Amigos, oigan. ¿Pueden venir por fin? Por favor. Oigan, yo sé que ustedes piensan muchas cosas de mí, pero yo les prometo que todo es mentira. Yo misma me he encargado de que ustedes crean todo, pero no es cierto, se los juro. Y yo, lo del chivo ese, lo del supuesto trío que hice con Agustín y Tamara y lo de mi diario, nada, es verdad. Yo sí los juro, pero por favor, créanme, yo lo inventé todo y ni siquiera he tenido relaciones con nadie. Sigo siendo virgen. La gente es que te vamos a creer. Todos sabemos la verdad sobre ti. Sí, sí, claro, todos te creemos, ¿eh? No, Tamara, es que es verdad, te lo juro, yo nunca he hecho nada, por favor, créanme. Yo no soy eso que dices, yo no soy, por favor. Alguien vino a verte. Mamá, no quiero ver a nadie. Yo estoy segura que estas visitas te van a encantar. Ay, ¿qué visitas? Pásenle, muchachas. Hola. Hola. Bueno, los dejo solo, platica. Muchas gracias, señora. ¿Cómo estás? Todo mal. Y la verdad ya, ya me quiero morir, ya. No digas eso, eres una chava súper valiosa. ¿Y según quién? Porque todos dicen que no valgo nada. Regina, eres muy especial. Regina, eres muy especial. De hecho, yo estaba muy enamorado de ti antes de que cambiaras. ¿Es en serio? Sí. Bueno, no te hagas, si bien que me tenías en la friendzone. Pero si en ese entonces tú me hubieras dado el sí, bueno, yo hubiera sido el chavo más feliz. Ay, neta. Sí, pero pues el problema fue cuando quisiste ser popular y empezaste a cambiar. Y ahí vinieron todos los problemas. Sí, sobre todo cuando lo quieres hacer sin principios, sin bases, dejándote llevar por los demás. Mira, yo cambié y estoy feliz. No está mal querer cambiar. Sí. Pues lo malo de todo esto es dejar de ser auténtico y no creer en ti mismo. Faltarte el respeto. Hacen bonita pareja. Gracias. Todo va a estar bien, Regina. Échale ganas. De verdad. Cuentas con nosotros para eso. Con los amigos que verdaderamente te queremos. ¿Los puedo abrazar? Sí. Se le ganas. Tienen razón. Ya, es momento de dejar de lloriquear. Bien. ¿Losamento? Tienes que entender que todo es cuestión de confianza y nos puedes platicar lo que tú quieras. Nosotros estamos para escucharte. Ay, gracias, mamá. Mi amor, es importante que sepas que nosotros sí creemos en ti. Que sabemos que sigues siendo nuestra princesita. Pues yo cuando crezca también quiero seguir siendo la princesita de mi mamá. Los hijos crecen, cambian. Pero siempre van a seguir siendo nuestros hijos. Y los vamos a seguir queriendo igual o más. Pero es muy importante apoyarlos para que crezcan. Y que lo hagan con principios, con bases, con apoyo. Y sobre todo, con amor. Tienen razón en todo, don Tomás. En todo. Y la noche... Y la noche... Y la noche... Gracias por ver el video.